Vamos a hablar a continuación, o seguir hablando mejor dicho, de básquetbol infinito de Concepción. Se quedó con el Nacional Escolar U15 que se desarrolló en Quiricura. Gran encometido del conjunto penquista que revisaremos junto con la disputa del tercer lugar en la nota de Mariana Zambrano. El Club Deportivo Infinito de Concepción brilló en la jornada decisiva del primer torneo nacional de clubes femenino U15. El campeonato que se desarrolla en las instalaciones del Colegio Palmarés, tuvo de protagonistas en la gran final a dos clubes del sur del país. Infinito derrotó por 38 a 28 a Escuela Básquetual Ancud, consiguiendo su gran objetivo, el primer lugar del Nacional. En la primera parte, ambos equipos demostraron sus habilidades en la defensa y manejo del balón, quedando parejos en el marcador por 12-12. Al volver del descanso, las de Concepción aprovecharon el gran desempeño de Josefa Catalán y Joaquina Garcés, que totalizaron 25 y 6 puntos, respectivamente, para conseguir así la victoria de su equipo, por 38 a 28. Precisamente Catalán fue reconocida como la goleadora del torneo. Con la intensidad puesta en el partido, se nos complicó un poco en el segundo cuarto, pero nunca bajamos los brazos desde el primer minuto hasta el último y lo pudimos lograr. Un gran alivio, porque igual teníamos como una gran presión en nuestras mentes para ganar esto, porque nosotras veníamos mentalizadas a ganar. Entonces, eso era lo que queríamos lograr y gracias a todo el equipo, el coach y todos, lo pude más. La verdad es que contento, contento por las chicas, contento por el esfuerzo que hicimos desde la preparación hasta este torneo. La verdad es que el nivel del torneo es muy bueno, muy bueno el equipo de todo Chile, que la verdad es que haberlo ganado fue muy bonito para nosotros. Fue una experiencia muy buena también y en realidad por las chicas, las chicas se lo merecen. Son un equipo bastante unido, no solamente dentro de la cancha, sino que fuera también. Y desde la semifinal en adelante ya cualquier cosa podía pasar. Minutos antes, también se vivieron momentos intensos en la búsqueda del tercer lugar del torneo. Fue el club deportivo Palmarés el que derrotó por 43 a 41 en tiempo extra a Club Providencia. Las dirigidas de Marco Gallardo demostraron buenas cualidades en equipo desde el primer cuarto y aprovecharon para ejecutar sus acciones con la mayor efectividad posible. Pero la verdadera intensidad llegó cuando restaban 40 segundos para finalizar el encuentro, cuando sorpresivamente Providencia igualó a 35 puntos. Fue en los cinco minutos disputados de tiempo extra que se decidió el tercer lugar del nacional. El club deportivo Palmarés hizo valer su localía por 43 a 41 ante el Club Providencia. Si bien el partido estuvo intenso, la verdad es que el cansancio, pero bueno, la parte psicológica es la que hace ganar partido, es la inteligencia. Y bueno, la calma también por un lado, que pudimos mantener el partido. Si bien los nervios también a último segundo, pero bueno, así es lo que vamos a hacer. Bueno, la verdad es que nosotros estábamos como objetivo de tratar de llegar a la final. Lamentablemente por los tiros libres, ¿cierto? Ahí se nos quedó en la semifinal. Pero obviamente el tercer lugar era lo que teníamos que hacer, ¿ya? Y la estrategia, ¿no? La estrategia es lo que ya veníamos trabajando hace tiempo. Una buena defensa, ¿cierto? Y ser fuerte ahí en el ataque bajo el tablero. La organización trabajó fuertemente para realizar el campeonato en el que participaron clubes de Santiago y regiones. Las intenciones para desarrollar un nuevo evento deportivo se mantienen. Afortunadamente todo salió de acuerdo a lo esperado. Y nos quedamos con la bonita experiencia de haber hecho el primer torneo nacional U15 aquí en nuestra comuna de Quilicura. Estamos pensando en agrandar un poco las categorías y traer también la categoría masculina. Bueno, tú sabes que el Colegio Palmaré tiene otro colegio aquí en esta misma comuna, que está a algunos como aproximadamente un kilómetro y medio de acá, que tiene exactamente esta misma infraestructura. Entonces se jugarían en paralelo los torneos, los campeonatos. Así que eso estamos proyectando hacia el próximo año. El Club Deportivo Infinito, que llegó desde Concepción, se consagró como campeón de una verdadera fiesta deportiva. El primer torneo nacional de clubes femenino U15.